Este día vamos a preparar un reis dupin. Necesitamos un poco de ingredientes que recibimos de 6 personas. Un poco de reis. Una llave de leche. Dos cincelos. Dos claves. Un pequeño condensado. Una mitad de cucharadita. Un paquete de reis opcionales. Un poco de reis. El reis se siente muy bien. Reis sin moverlo. La reina se siente con la mano. ¡Vamos! 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 ¿Cuántos claves hay que hacer? ¡Vamos! 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 no place bushfire because rice is born. Ok, when the rice grows, a teaspoon of add some milk. Stir and one liter of milk. Stir. A half a cup of full sugar and some condensed milk. Stir. 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 ¿Qué es lo que me gusta? A continuación, estiramos. Let's cook for 15 minutes more and more stir, the surrind does not stick summer. When all dry, this will add some... add some residencies. Add and serve hot or cold. 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 I hope that it is like it. Bye!